Romantic Style in the world, mi niña linda Ay nena, no sabes cuánto te quiero Para la niña más linda del planeta entero Yo, listen up Y ese es nico Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarles Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te digo en mi canción no existe melodía Tú me haces falta, baby, de noche y de día Si tú hicieras tú no existirías tan buen día Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que te quiero, baby, te quiero No castigues hasta el pobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad Amor recuerda los momentos de pasión El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Me va a enloquecer, mujer Estar hundido en un mar Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Y yo lo tuve que pagar Quizás no te engañó y no te amó de verdad Fue una aventura mejor nada más Nunca te dieron la oportunidad Y yo lo tuve que pagar Tú creyendo que me quieres Tú creyéndote creer Supo a verdad lo que sentimos Aunque en el corazón no lo quisimos Que bien nos mentimos Y del amor nadie se salva Porque engañarnos así Como brinca hasta que me quieras Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás él te engañó y no te amó de verdad Fue una aventura mejor nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Rakim y Ken White Hoy he despertao Acariciando la noticia De que tú no volverás Desorientao Dando vueltas en mi cama Pensando si me amas Yo que te amao Como nadie, como loco Amores como el mío Pocos hay duermos Soleao, rochao Porque te has marchao Y hoy desperté En la misma casa En el mismo cuarto En la misma cama En donde se amé Y eso me pone down Down, down Si no tengo de tu piel Down, si no tengo tu calor Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down Down, you're not dying for your love Down, I can't handle anymore Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Que una misi fue so down So down That makes me feel so down Estoy orientao En canto de pete Acariciando la noticia No tenerla a usted Entiéndame No sé que está bien llorando Y más cuando se va La persona que más adora Estoy apajada Ya no tengo ni palabra Pensando en ti Dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía Dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras Te tomo pa' que te enamore Mora, mora 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 Aunque ya te veo, con los ojos te deseo, rápido accedí, te lo di. Si me pide wiki, 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 wiki. Si me pido sipi, 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 sipi. Yo se lo doy, de lo que le gusta le doy más calor. En los culos al piqueo le metemos mejor. Hoy sí, tú saliste lista para mí. Solo tiré una carnata, tú eras una malvada. Ya la miraste encima de mí. Hoy sí, tú saliste lista para mí. Solo tiré una carnata, mírate malvada, que ahora no sale encima de mí. Pues como pa' que te enamore, more, more. Pues como pa' que te enamore, more, more. Yo aprendí a ser feliz, y aún estando muy bunda sonreír. También aprendí a vivir sin ti, cuando te necesité y no estabas aquí. No debiste volver, no debiste volver. Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer. Y ayer, tu amor es cosa de ayer. Y ayer, tu amor es cosa de ayer. Y ayer, tu amor es cosa de ayer. Entiende que se siente, tu corazón es un delincuente, que te roba lo que sientes, y te deja отличelo a muerte. Entiende que soy diferente, de tu trampa soy un sobreviviente Tomando un momento más fuerte, para tener el valor de decirte Que no debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Dime cuantas veces, he llorado, te he extrañado, no te ha importado Dime cuantas veces, dime cuantas veces, predí Dime cuantas veces, te he grabado por estar sentado viendo tu retrato Dime cuantas veces, dile cuantas veces, dile cuantas veces No debiste volver Dime cuantas veces, no debiste volver Yo voy a venir, hijo Macano, cantando a dúo esta canción Yo tengo que ser Todavía llegó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que aún le estoy creyendo Todavía llegó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que aún le estoy creyendo ¿Qué te pasa, Yosenita? ¿Qué te pasa, Yosenita? Yo quiero olvidar, pero lo que hago es recordar Toda la noche solo se llora Macano, dime cómo me lo olvidar Te lo voy a decir, Yosenita Todavía llegó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que aún le estoy creyendo Todavía llegó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que aún le estoy creyendo Escúchalo ¿Qué me está pasando a ti? ¿A qué me pasó a mí? ¿Dónde me estás a vivir? ¿Dónde vas a morir? Si tú y yo no estuviera hoy Y aquí también como tú a ti, baby Escucha lo que te digo Él también quiere besar contigo Treinta notas hacia el destino El honor se me pasará Yo no puedo sacarlo de mi mente Yo no puedo olvidarme de tu amor Yo comprendo y entiendo lo que sientes Pero cómo se te pasará el dolor Todavía llegó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que aún le estoy creyendo Todavía llegó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que aún le estoy creyendo En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estará En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estará Es que... Es que... Es que tú sabes que te quiero Que sin ti, mi reina, yo me desespero Oh no, mi corazón se acelera Ya... Ya lo sentí en tu presencia Oh mi amor Bésame aquí, porque yo sin ti te juro no sería feliz Quiero que me arrastres en tus sueños de amor Ya le haces sentir tu calor En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de muchos dolores Toda mi alma Solo de pensar Que a mí ya no estará En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de muchos dolores Toda mi alma Solo de pensar Que a mí ya no estará Nadie quería que pasara esto No pensaste encontrarte en esta situación Tal vez nuestras vidas tomaron distintos grupos Pero ambos sabemos que Mis corazones por siempre estarán juntos Te deseo lo mejor y Quiero que seas muy feliz Pero dime que hubiera pasado Si tú estuvieras conmigo Necesitaría un abrazo Tu cuerpo que era mi abrigo Pero ya es muy tarde Pero ya es muy tarde y yo no te dejo Ni como enemigo Pero no te olvido Como olvidar Los momentos que contigo yo pasé Ocasiones en que yo te abrace Ya no es hora de lamentos ni perdones Ya no hay modo de que vuelvan Nuestros corazones Por mi culpa como nunca tú lloraste Nunca lo dudé Sé que me amaste ¿Quién te acompañará? ¿Quién te acompañará? Aquellas noches frías ¿Quién te acompañará? Esa será mi pregunta ¿Quién te acompañará? ¿Quién te acompañará? ¿Quién te acompañará? Solo déjame decirte Para mí fuiste lo mejor Y gracias por permitirme Compartir horas del reloj Eso es lo que pienso yo Pero diré que hubiera pasado Si tú estuvieras conmigo Necesitaría un abrazo Tu cuerpo que era mi abrigo Pero ya es muy tarde Y yo no te dejo Ni como enemigo Pero yo no te olvido Mezclando Sebastián Fernández Juré que no volvería A sucederme de nuevo Volví a pasar Que copido no volvería Enredarme en su juego ¿Y en qué hora estás? Uh-oh 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 Hablando de amar Uh-oh 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 Hablando de amar Tú tienes al menos Al que aún no lo descifro Me enteras mis sentidos Otros amores del pasado Manejado diabética Y no puedo ser contigo Le temo a que tú y cupido Me vendan un sueño Y fallar de nuevo Y fallar de nuevo Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me estás censura Lejos de ti no sales de mi cabeza Bye Oh-oh 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 You drive me crazy mama Oh-oh 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 Luna, dile que la amo, dile que la quiero Dile que en mis noches tristes, por ella yo muero Luna, dile que la amo, dile que la quiero Dile que en mis noches tristes, por ella yo muero Dile que ella es mi reina Que es lo que más quiero en esta tierra Y que su amor se ha dueñado de mí Ay, dile que ella es mi reina Que es lo que más quiero en esta tierra Y que su amor se ha dueñado de mí Luna, dile que la amo, dile que la quiero Dile que en mis noches tristes, por ella yo muero Luna, dile que la amo, dile que la quiero Dile que en mis noches tristes, por ella yo muero He aquí mi presencia, pues he prometido que venía a verte aunque estuviera afligido Cogiste el camino de la separación Y tú no sabes cómo eso afecta mi corazón Dios mío, ayúdame y nunca permitas que mi alma se destroce con esta visita Mi mujer no me escucha, estando ahí acostada No me mira, no me abraza, no me dice nada Culpa tengo yo por no cumplir con mis promesas Haciéndote pasar muchos días de tristeza Porque no me di cuenta que yo actuaba muy mal Ahora el remordimiento me quiere matar Hombre, al fin, donde quiera que me paro Las lenguas me persiguen cuando formo mi relajo Y así sucesivamente pude perder La gente habla sin parar, sin tan siquiera saber Pero hoy es tarde, ya escogiste tu decisión Me abandonaste, si así cumpliste con tu misión Pero yo lucho para que aunque sea pueda sentir Y sé muy bien que es imposible, pero voy a seguir Mis sentimientos hoy se inclinan a tu vida Mañana buscaré un camino a la salida Pues esto me encierra en un círculo vicioso Que me aparta de lo que pudo ser tan hermoso Me acuerdo cuando te entregaste a mí Recuerdo cómo me aferraba yo a ti Me acuerdo los dos soñando En una noche de pasión No escuchas, no me miras Se remuerde mi corazón No escuchas, no me miras No escuchas, no me miras No escuchas, no me miro No escuchas, no me lo sé Gracias por ver el video.